Oye pibe, que no tengo para mi traje Oye pibe, no te preocupes, te presto para mi padre Me presto en el traje, se pone en el traje Oye pibe, que me pongo un poco grande Te presto unos tirantes, pibe no te preocupes Se van todos a la entrada de Conti Club Todo el mundo feliz, todo el mundo contento Todo el mundo agarra sus sillas, sus mesas Y se ponen A bailar Se ponen a bailar De repente al pibe agarra su pibeta Y la saca a bailar Una vuelta por acá, una vuelta por allá Todo el mundo feliz, todo el mundo contento ¿Cómo baila ese pibe? De repente al pibe le anda de cagar Agarra, lleva su pibeta La sienta y se va a cagar Se quita el saco Se desabrocha los tirantes Se desabrocha los pantalones y se pone a cagar Pero el pibe no se da cuenta que los tirantes se van a la taza Se levanta el pibe Se pone su pantalón Se pone su saco Y lleva el tirante colgado Llega a la pista otra vez Busca su pibeta La agarra Se pone a bailar Se pone a... Se da una vuelta por aquí Una vuelta por allá Esbarrando todo el mundo de mierda con los tirantes Se acerca a su amigo Oye pibe que la está cagando No le hace caso Le da una vuelta por allá Ya una vuelta por acá Esbarrando todo el mundo de mierda Oye pibe que la está cagando Es que estoy bailando sencillito Oye pibe que la está cagando ¡Gracias!